Salve, Malamukto Assawamina and Sampradai और Bhagawan Svamina प्रगटनों और फदलनो Sampradai अर्वान Svamina मात्र मोख्षनों मार्ग चालू नती करियो No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se llama? el Señor es muy pequeño. Él se manufacturería con el dhamma. Pero para ti no entendió la información del dhamma. Maestra, ¿que existe? Entonces, ¿a qué es? El Señor es mucho pequeño. Entonces, ¿quién es muy pequeño? El Señor es muy pequeño. Entonces, ¿qué hace? Si no ha dicho nadale de Dios. Pero el Señor es mucho. El Señor es tan pequeño. Sí, sí, sí. Ahora, si el Señor dijo que el Señor ha dejado un buen padre. ¿No? No. ¿No? Ahora, ¿qué opinas de este problema? Pero el Señor dijo que el Señor, ¿No? 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 ¿Dónde que suena la fuerza de mi papá? Españó que si dice que la fuerza de la fuerza, Ese alustrado el agua en esta tierra, Y se le 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 el. Y cuál le 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 le? De esta ésta, no. Y cuál le 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 le. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.